El bolígrafo de gel, apreciado por su suavidad al escribir y su tinta vibrante, fue inventado en Japón a principios de la década de 1980. A diferencia de los bolígrafos convencionales, el bolígrafo de gel utiliza una tinta gelatinosa que fluye de manera más uniforme y brillante, ofreciendo trazos precisos y colores intensos. Su invención revolucionó la experiencia de escritura al combinar la fluidez de una pluma con la practicidad de un bolígrafo. Fue un hito en la industria de la papelería por su capacidad para escribir sobre una variedad de superficies y su secado rápido, evitando manchas. Desde su creación en Japón, el bolígrafo de gel ha ganado popularidad global debido a su calidad superior y su comodidad al escribir. El Palacio Rikuhien, una joya histórica de Tokio, Japón, es un exquisito ejemplo de jardinería paisajística del periodo Edo. Diseñado en 1702 por el samurái Yanahisabayoshi Yasu, este jardín de estilo tradicional japonés abarca 88 acres y refleja la belleza estacional a través de sus senderos serpenteantes, lagos y puentes pintorescos. Rikuhien, que significa jardín de los seis poemas, se inspira en la estética de la poesía china y busca recrear sus versos en paisajes vivos. El jardín ofrece vistas panorámicas, incluida una colina que simboliza el Monte Fuji. Con sus árboles majestuosos, pagodas y la magnífica iluminación nocturna durante eventos especiales, el Palacio Rikuhien es una escapada serena y cultural, celebrando la armonía entre la naturaleza y el arte. Production I.G., reconocido estudio de animación japonés, es la mente maestra detrás de éxitos como Aikyu y Yukoku no Moriarty. Con 172 empleados hasta noviembre de 2020, se ha destacado por su innovación en la industria del anime. Fundada en 1987, esta compañía ha cosechado elogios por su calidad visual, narrativa cautivadora y diseños impresionantes. I.Q., un drama deportivo sobre voleibol, ha cautivado a audiencias internacionales con su animación dinámica y personajes memorables. Por otro lado, Yukoku no Moriarty ofrece una perspectiva única de Sherlock Holmes desde el punto de vista de Moriarty. La habilidad de Production I.G. para adaptar historias con maestría, combinada con su compromiso con la excelencia artística, lo posiciona como un pilar en la industria del anime. El Museo del Volcán Asama, ubicado en la región de Nagano, Japón, ofrece una inmersión fascinante en el mundo de los volcanes y la actividad sísmica. Este museo se centra en el majestuoso Monte Asama, un estratovolcán activo. Los visitantes pueden explorar exhibiciones interactivas que explican la geología de los volcanes, sus erupciones históricas y la influencia en la región. Desde simulaciones de terremotos hasta modelos de erupciones volcánicas, el museo brinda una comprensión profunda de los fenómenos naturales. Además, ofrece información sobre medidas de seguridad y prevención en caso de desastres volcánicos. El Museo del Volcán Asama, con su enfoque educativo y cautivador, es un destino imperdible para quienes buscan comprender la belleza y la potencia de la naturaleza. El Aeropuerto Internacional de Narita, situado en la prefectura de Chiba, Japón, es uno de los aeropuertos más importantes del país. Inaugurado en 1978 para aliviar la congestión del aeropuerto de Aneda, Narita se ha convertido en un nodo vital para el tráfico aéreo internacional. Con tres terminales modernas, ofrece una amplia gama de servicios, desde tiendas libres de impuestos hasta opciones gastronómicas variadas y salas VIP. Su conectividad con el centro de Tokio mediante trenes y autobuses lo convierte en un punto de entrada clave para viajeros de todo el mundo. Además, cuenta con instalaciones de alta tecnología y medidas de seguridad avanzadas para garantizar una experiencia de viaje eficiente y segura. En la cultura japonesa, el respeto por los maestros es fundamental. Los estudiantes cultivan una profunda reverencia y gratitud hacia sus educadores, considerándolos figuras de autoridad y sabiduría. Esta práctica, arraigada en la ética y tradición japonesa, se manifiesta mediante gestos como inclinaciones profundas y expresiones verbales de agradecimiento. Los maestros, conocidos como sensei, no solo imparten conocimientos académicos, sino que también transmiten valores culturales y morales. Esta relación va más allá del aula, extendiéndose al desarrollo del carácter y el crecimiento personal del estudiante. El respeto por los maestros se considera un pilar en la formación de la identidad japonesa, fomentando valores como la disciplina, el respeto y la dedicación a través del vínculo entre maestro y discípulo. Kade, traducido como el camino del vacío, es un arte marcial japonés moderno que fusiona técnicas de combate tradicionales con filosofía Zen. Creado en la década de 1980 por Asuma Takashi, busca la síntesis de diversas disciplinas marciales, enfatizando la eficacia, el respeto y la autodisciplina. Se centra en el desarrollo integral del practicante, combinando aspectos físicos y mentales para promover la armonía y la autenticidad en la práctica. Kade incorpora tanto técnicas de golpeo como de combate cuerpo a cuerpo, pero a diferencia de otras artes marciales, fomenta la adaptabilidad y la conciencia situacional durante los enfrentamientos. Su enfoque holístico no solo se dirige al dominio de habilidades de autodefensa, sino también al crecimiento espiritual y al cultivo de valores éticos, convirtiéndolo en un camino hacia la autorealización y la paz interior. Las Noin son encantadoras figuritas de cerámica japonesas que representan búhos, símbolos de sabiduría y buena fortuna. Estas pequeñas estatuillas, meticulosamente elaboradas con cerámica, reflejan la estética tradicional japonesa y la conexión espiritual con la naturaleza. Los búhos, considerados protectores y mensajeros de buena suerte en la cultura japonesa, están asociados con la sabiduría y la prosperidad. Las Noin, con sus ojos expresivos y diseño detallado, se utilizan como amuletos para atraer la fortuna y la armonía al hogar o el lugar de trabajo. Además de su simbolismo auspicioso, estas figuritas cautivan con su belleza artesanal y se han convertido en objetos de colección apreciados tanto en Japón como en todo el mundo. La Universidad de Kyo, fundada en 1858 en Tokio, Japón, es una institución académica de renombre reconocida por su excelencia y tradición. Destacando en diversos campos de estudio, Kyo se ha convertido en un faro de la educación superior en Asia. Su enfoque en la innovación y la investigación ha llevado al desarrollo de numerosos avances tecnológicos y académicos. Ofrece una amplia gama de programas en áreas que van desde las ciencias sociales y humanidades hasta las ciencias naturales y la ingeniería. Con una comunidad estudiantil diversa y docentes de primer nivel, la universidad fomenta un entorno propicio para el crecimiento intelectual y la preparación para los desafíos del mundo contemporáneo. Su legado de excelencia académica la posiciona como una institución líder a nivel global. La Keo Corporation es una empresa ferroviaria líder en la región de Tokio, Japón. Ofrece servicios de transporte tanto en áreas urbanas como suburbanas, desempeñando un papel vital en la red de transporte de la metrópolis. Sus líneas conectan puntos clave de la ciudad, facilitando desplazamientos eficientes para residentes y visitantes. Con una reputación por su puntualidad y comodidad, Keo Corporation gestiona líneas que abarcan desde el centro de Tokio hasta las afueras, mejorando la accesibilidad y conectividad. Su compromiso con la excelencia en el transporte ferroviario la ha convertido en una opción popular para los viajeros que buscan una experiencia de viaje confiable y eficaz en esta bulliciosa región metropolitana.